es verdad es un clásico aeropuerto de barcelona esta vez rumbo a andorra la bella o como yo le suelo llamar el hielo país el país del hielo una montaña de hielo hecha país allá voy otros dirán pero qué haces en el aeropuerto si vas a andorra y andorra no se va en aero por avión claro tienes razón aquí estamos esperando el resto de la compañía para irnos a andorra la bella a disfrutar la vida a ver cómo nos trata y cómo nos recibe la nieve me acompañas primera estación en andorra aquí ahí nos vamos allá adentro bueno un desayunito aquí coca colita con croissant citó como esta mente aquí mi parcero si ya lo vea bueno aquí y luego mira allá abajo lo que nos espera la gran vida a estos que vivimos para esto nacimos